El exceso de información puede convertirse a veces en la mayor desinformación. Me atrevo a decir que con todos los datos, cifras, opiniones, muchas veces sin discernimiento, que se nos han transmitido a través de los medios de comunicación durante la pandemia, estamos especialmente bien desinformados. Por eso, desde hace tiempo, cuando en las noticias empiezan a hablar mucho sobre datos del coronavirus, escucho los datos y calculadora en mano empiezo a hacer operaciones para convertir en verdadera información esa tormenta de cifras que nos dan a veces sin discernimiento. Y eso es lo que voy a hacer ahora con algunos de los datos que nos han transmitido esta semana. El lunes 7 de septiembre, Televisión Española encabezaba la noticia con este titular, Madrid, la comunidad con más contagios, y a continuación ofrecía estos datos. Con 670 positivos, Madrid acumula el 27,45% de los contagios diagnosticados el día previo en todo el país, seguido del País Vasco, que suma 475 casos. Las siguientes comunidades con más contagios son Andalucía, 250, Aragón, 224, Canarias, 180, Extremadura, 123 y Navarra, 108. Mirando la tabla, compruebo que efectivamente ese es el orden de las comunidades con más contagios diagnosticados el día anterior. Pero entonces me pregunto, ¿es verdaderamente significativo decir el número de contagios por comunidad? Porque Madrid tiene 5 veces la población de Aragón, y Andalucía casi 13 veces la de Navarra. Así que busco en internet los datos que el Instituto Nacional de Estadística nos ofrece acerca de la población que hay en España y en cada comunidad a 1 de enero de 2020. Y realizo la sencilla operación de multiplicar el número de contagios del día anterior por 100.000 y dividir por la población que hay en cada comunidad. Así obtengo el resultado del número de contagios del día anterior en cada comunidad por cada 100.000 habitantes. Y no es un simple juego, sino una forma de conocer la verdad a partir de los datos que nos ofrece. Pues sé que, por ejemplo, si Madrid tiene más del triple de población que el País Vasco, el número de contagios en el País Vasco solo se acercará al de Madrid cuando su índice de contagios sea 3 veces mayor. Y al reordenar la tabla según el número de contagios el día anterior por cada 100.000 habitantes, me encuentro que con los datos del lunes 7, efectivamente Madrid tiene un mayor número de contagios que la media de España. Pero que ese día no era ni mucho menos el más elevado. Y que Andalucía, que ocupaba el tercer lugar ese día en el número de nuevos contagios, tenía un índice de nuevos contagios casi la mitad que la media española. Y es que para algo es la comunidad autónoma con mayor población, donde vive casi el 18% de los españoles. Y en Madrid más de un 14%, es decir, uno de cada siete españoles viven en Madrid. Y en Antenater nos encontrábamos con datos similares. Números absolutos de nuevos contagios por comunidades. Cuando España estaba en torno a los 10.000 nuevos contagios diarios, incidí una y otra vez en que Andalucía llevaba varios días por encima de los 1.000. Es decir, poco más de la mitad de contagios, según su población, añado yo, que España. Pero este análisis no nos lo hacen. ¿Debe ser tan difícil hacer multiplicaciones y divisiones con la calculadora? ¿Se entiende por qué digo que con todas las cifras que nos dan estamos muy pero que muy bien desinformados? Me gustaría que los medios de comunicación hiciesen un análisis profundo de los datos antes de ofrecernos la información. Así conseguirían que al menos yo no cambiase de canal cada vez que empiezan a ofrecer cifras sobre el coronavirus. Gracias. Gracias.